¡Suscríbete al canal! El corazón, al saber que me ha mandado, me traicionó, como duele el corazón, al saber que me ha mandado, me traicionó. ¡Ese amor voluble! Quisiera ser yo de piedra y no sentir más este dolor. Para sufrir. Ser como el agua del río, irme lejos y no volver. ¡Lejos, muy lejos! Quisiera ser yo de piedra y no sentir más este dolor. Ser como el agua del río, irme lejos y no volver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El corazón, al saber que me ha mandado, me traicionó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El corazón, al saber que me ha mandado, me traicionó, me traicionó, me traicionó. ¡Suscríbete al canal! El corazón, al saber que me ha mandado, me traicionó, me traicionó, me traicionó, me traicionó. ¡Sí o no! ¡Y yo me aché! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Avasionamos el folclor! ¡Y con el sentimiento! ¡Y el encanto de ir a Condor! ¡Vamos, ey! ¡Jueltita! ¡Ey! ¡Jueltita! ¡Ey! ¡Jueltita! ¡Eeeeso! ¡Y llegamos a todo el sur peruano! ¡A todo el centro del Perú! ¡Y por supuesto al norte! ¡Sumo Esteban! ¡Y Bancorama! ¡Sumo Panjano Perú! ¡Ahora! ¡Zapatea! ¡Zapatea! ¡Dale vino! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Eso eso! ¡Eso eso! ¡Eso eso! ¡Eso eso! ¡Eso eso! ¡Va! ¡Vita20! ¡Vamos a ir! ¡Dale Cholito! ¡Vamos a la vida! ¿Si o no? Que la vida es una sola Después de eso no hay otra Si señor